Son las cuartas Jornadas Nacionales de Historiografía que se originaron allá por el 2015, aquí en Río Cuarto, y que congrega un conjunto de especialistas en todo lo que tiene que ver con la reflexión teórica, metodológica y en cuanto a las formas de hacer historia, contando con un importante número de participantes provenientes de otras universidades nacionales y que, bueno, se reúnen ante el compromiso de seguir sosteniendo y tratando de hacer crecer este evento que se torna cada día más importante. ¿Qué líneas temáticas van a atravesar estas jornadas? Al hablar de historiografía, nosotros los historiadores y las historiadoras hablamos de todo lo concerniente a la reflexión respecto de las formas en que se construye la historia, la teoría, la metodología, también los diferentes marcos teóricos, referenciales que utilizan los historiadores y las historiadoras. Es también una mirada retrospectiva acerca del pasado de la misma disciplina y también en los últimos años dentro de historiografía también se involucran aquellas problemáticas que tienen que ver con las formas en que se construye la memoria, la construcción social de la memoria y lo que llamamos usos políticos del pasado o usos públicos de la historia. Digamos, esta intersección entre las representaciones del pasado y la construcción de las identidades políticas, las identidades sociales. Así que, bueno, es bastante amplio y al mismo tiempo de agenda, digamos, que tiene que ver mucho con las preguntas del presente. Nos decía que esta semana la actividad, ¿cómo están organizando las jornadas? Bueno, estas cuartas jornadas se van a desarrollar durante dos días. El jueves 30 de noviembre, todo el día, y el viernes 1 de diciembre, todo el día, aquí en el campus de nuestra universidad, bueno, en esos espacios de tiempo, va a haber mesas temáticas, de expositores, componencias, va a haber una conferencia inaugural a las 16.30 con la presencia del doctor Roberto Pitaluga, de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, CONICET, y Universidad de La Pampa. Y también en el marco de la jornada vamos a desarrollar presentaciones de libros y un coloquio del día viernes, un conversatorio que para nosotros es muy importante, en donde nos vamos a reunir todos los docentes que dictamos clase de grado en las universidades en asignaturas vinculadas al área teórico-metodológica de los planes de estudio en historia.